Digamos que en Colombia se le está apostando muy fuertemente al tema del desarrollo del turismo sostenible. Para Cali y el Valle del Cauca, como organizador de la COP16, el enfoque ha sido mucho mayor. Lo que hemos tratado de hacer es desarrollar productos turísticos sostenibles, que sean respetuosos del medio ambiente, que tengan un impacto social y que el impacto en términos del enriquecimiento económico sea para todos los residentes y no únicamente para unos pocos inversionistas. Como Vallecaucano y Caleño y el Pacífico Colombiano, fue que todo el mundo se volcó a que Códia y Cés fuera del Pacífico Colombiano. Lo han dicho las personas de la ONU, los que nos han visitado, nunca habían visto en toda la historia de las COP una ciudad tan entusiasmada, tan alegre, tan comprometida como ha sido Cali, el Valle del Pacífico. Nunca lo han visto. Esta vitrina que vamos a tener por espacio de casi 18 días, donde vamos a tener 194 delegaciones, donde vamos a tener 237 periodistas acreditados de todo el mundo, es mostrar todo lo que tiene Cali. Cuando un turista extranjero que va a venir a Cali, conozca Cali, llega a su país de origen, va a decir, estuve en la COP16, estuve en Colombia, estuve en un departamento que se llama Valle del Cauca y estuve en una ciudad que se llama Cali. ¿Cuáles son los objetivos del turismo sostenible? ¿Cómo se prepara Cali para recibir a las delegaciones internacionales en la COP16? Estas y otras preguntas las resolveremos este miércoles en Red Empresarial. 8 de la noche por Univalle TV, viernes 9 de la noche por Univalle Estéreo.